Tú lloraste mucho por esta situación. Se escapó de las manos esta relación. Esto fue terrible. Esto fue, ya te lo digo, de marca mayor todas las cosas que te hizo esta persona, en verdad. Lloraste mucho, pero ahora resulta que esta persona va a llorar dos y tres veces más que tú. Ahora le va a tocar a esa persona saber y ver lo que tiene que pagar por todo lo que hizo. Ya lo verás. Hola, hola, mi querido y adorado Tauro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas para el día de hoy, para contigo. Vamos a ver qué hay. Cortemos aquí y pongamos acá para que no nos, digamos, no nos confundamos. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en primer lugar, ¿no? El primer plano, la primera parte de estas cartas. A ver qué nos quieren decir. Tomo acá, voy aquí y acá. Mira, dos arcanos mayores para esa persona. Y realmente tú tienes una carta en la que estás diciendo, yo no quiero esperar más. O se da, o se da. Yo no quiero esperar más. Ya me estoy poniendo nervioso o nerviosa. Ya no puedo más. Ya necesito ver qué es lo que está pasando acá. No sé si es que no quieres esperar ya más a esa persona o que de verdad te estás como preocupando, te estás inquietando porque no termina de volver. Eso es lo que estoy notando, estoy viendo acá. Es una persona que, mira, sí que te lo digo, el juicio le está hablando, el juicio le está ya como diciendo, es hora de que tengas que tomar una decisión. Mira, te lo digo de una vez. Es a esa persona quizás a la que le corresponde regresar. Aparentemente le estoy leyendo a alguien en la que el problema que se produjo es quizás provocado por esa persona directa o indirectamente. Y ahora esa persona con la energía Jan, esa persona va a venir a buscarte. Quizás inclusive te pueda estar diciendo esto. No me busques, yo te voy a buscar. No, no me busques. Yo voy a resolver, yo voy a ver qué hago, yo voy a ver cómo, qué voy a hacer. Pero yo soy quien va a ir a buscarte. Es lo que te dice esta persona de una manera energética. No es que te va a cerrar las puertas en caso tal de que tú te atrevieras a buscarle. No, no es eso. Pero energéticamente a esta persona le corresponde por ley divina irte a buscar por algo que pasó, por alguna situación en la que en verdad esta persona lo sabe. Por ley divina le toca a esa persona le corresponde por ley divina. Y de hecho, mira estas dos cartas. Son dos cartas bastante fuertes, poderosas. El mago y el juicio. Es alguien en la que está muy, yo diría que muy responsablemente también está analizando todo. Y si es cierto, quizás a lo mejor no lo va a hacer ya. No le estoy viendo como que ya está dirigiéndose hacia donde tú estás, pero lo está súper analizando. El juicio lo tiene ahí sentado o la tiene sentada en el banquillo de los acusados diciéndole, hablándole, haciéndole entender tantas cosas, haciéndole entender que a lo mejor lo más conveniente es regresar. Regresar, quizás su felicidad está al lado tuyo y tu felicidad al lado de esa persona. Eso todo lo está analizando, lo está procurando, el juicio le está ayudando. Una persona que reflexiona bastante, sí que te lo digo, está reflexionando muchísimo esta persona. Vamos a ver entonces qué otra cosa nos quieren decir las cartas porque te veo muy, como muy inquieto, inquieta. Es cierto, aquí hubo una ruptura de marca mayor. Es que te digo, aquí pasó algo bastante fuerte, ¿sabes? Aquí pasó algo bastante fuerte. Qué sé yo, qué pudo haber sucedido acá. No quiero ni decir, se me pasa por la mente muchas cosas, pero yo no las quiero decir porque de verdad son fuertes. Son fuertes, Tauro. Aquí pasó algo muy duro. Sin embargo, esta persona quiere de nuevo replantear la relación con lo que te estoy hablando o lo que te dije anteriormente. Esta persona quiere replantear. Se siente súper culpable. Se siente con el corazón partido. Se siente que de verdad la puso. Se siente como una cucaracha. Se siente como un zapato, pues, esta persona, honestamente. Entonces, claro, claro, ¿cómo hago para yo volver a donde está Tauro? Es algo que esto poco a poco se va a ir dando, ¿sabes? Esto es algo que poco a poco se va a ir dando. Yo no sé, te lo repito de nuevo, porque esta carta me tiene a mí también muy inquieta. Yo no sé si realmente tú no quieres esperar nada. No quieres nada con esta. No quieres esperarle porque no, porque sentiste que hasta aquí llegó o te estás inquietando porque no termina de llegar. No lo sé. Ahí te lo dejo porque de verdad que esa es tu decisión. Mira, sí, se portó muy mal esta persona. De verdad que aquí lo está demostrando, aquí lo está diciendo, aquí dijo cosas, aquí se formaron chismes, aquí esta persona inclusive hasta pudo haber hablado mal de ti. De verdad que fue, esto se armó un tremendo rollo. Aquí hubo una ruptura que de verdad marca mayor que creo que toda la cuadra se enteró de todo esto. Aquí esto fue horrible. Esto fue muy duro. Mira las cartas que me salen. Son cartas de verdad no muy bien aspectadas, mi querido Tauro. Así que no lo sé qué va a pasar en verdad después con todo esto, pero yo siento acá que esta persona está reflexionando. Aquí hay algo que le está, está en juicio. Esta persona está en el juicio. Está, digamos, como sentada en un sitio y está como reflexionando con esas culpas que tiene, ¿no? Sí que te lo digo. Hay posibilidades de que haya un regreso. Es posible que haya un regreso, pero no, eso no es tan fácil. Yo lo siento bastante, mi querido Tauro, pero esta persona, a pesar de que esté muy clara y que ya se haya como balanceado, yo no estoy viendo que esta relación se pueda volver a dar tan fácil. No es fácil, quizás esta persona ahora todos los arrepentimientos que hayan habidos y por haber, esta persona va a llorar todo lo que no pudo llorar y todo lo que tú has llorado. Esta persona lo va a llorar el doble. Ahí sí que te lo digo. Yo no le estoy mandando ningún conjuro ni nada, ¿no? Sencillamente estoy viendo lo que me están diciendo las cartas que diga. Esta persona definitivamente llorará el doble de lo que tú pudiste llorar por esa persona con todo lo que pasó, con el dolor tan grande que te hizo pasar esta persona. Y ahora es esa persona la que le toca. Te veo, te veo partir, te veo irte, te veo que te estás yendo definitivamente de la relación y no quieres saber nada. Quizás te vas con tu dolor también, pero tú te quieres. Tú sabes muy bien que esta relación es dura, es difícil, que eso fue algo muy duro que pasó. Pero no podemos quitarte el amor de una buena vez del corazón, lógicamente no, pero sí que no quieres esperar. Tú quieres seguir tu vida. Sí se ve que sí, que con dolor y todo tú te quieres ir porque ya realmente te diste cuenta. Mira, de hecho, mira esta proyección a corto plazo, ¿no? A futuro, a corto plazo, cómo se ve, cómo se ve que maltrecha la relación, se ve que está de verdad desgastada. Estuvo muy, muy mala, muy ofendida, estuviste muy mal. Te dieron, pero como quien dice, hasta por la cédula, mi querido Tauro, en verdad. Entonces ahora sí que veo que ahora estás tú fuerte. Te veo muy fuerte. Te veo ahora en otro ambiente. Te veo ahora que estás saliendo de esto después de que tú pensabas que tú nunca podías salir de esta situación. Se te ve, pero de verdad, oye bien que ahora esta persona, y no es porque tú le quieras hacer desearle mal ni muchísimo menos, ni menos, ni más faltaba. Claro que no. Pero las cosas se van a dar por destino, por karma, porque así toca, porque ahora le toca a esa persona. Y cierto, es cierto. Mira cómo llora, cómo se desespera. Mira cómo le pide a su ser interno que le ayude, que está arrepentida. Pero de verdad que yo no veo aquí salida, o sea, no veo caminos abiertos para que esa persona pueda venir a tu vida. Quiere venir, pero hay una brecha. Esa brecha eres justamente tú. Sí, señor, quiere hablar contigo. Una persona que no va a descansar hasta verte, hasta hablar contigo, ¿sí? Pero yo no veo en verdad que tú tengas ya quizás el interés que tenías antes. Te decepcionaste de una manera tal horrible. Te decepcionaste con esta situación, pero de marca mayor. Yo no sé qué tanto pasó acá, tantas dudas que hay. Y sí te veo partir. Y al verte partir, esta persona no va a poder hacer nada por retenerte. Eso es todavía peor, que esta persona no va a poder retenerte, no va a poder, haga lo que haga, no va a poder retenerte. Tú sigues tu vida adelante. Hay algo que te espera, ¿sabes? Hay alguien que te está esperando por allí. Alguien que tú no conoces quizás todavía, o a lo mejor sí, pero hay alguien que te está esperando completamente diferente a esto. O sea que, enhorabuena para ti. Yo sé que fue muy duro, pero esto era algo como para aprender. Esto era una lección que quizás tenías que aprender. Esto era quizás una factura que el destino te estaba cobrando, mi querido Tauro. Pero al fin y al cabo, ya saldaste esa cuenta. Ahora le toca a esa persona pagar. Y creo que con intereses más grandes, más elevados. Los intereses para esta persona son mucho mayores. Y sí que te lo digo, no se lo va a poder terminar de acabar esta persona. De verdad que no. Sí, señor. Dudas, más dudas. Quiere venir a hablarte. Llora. Te busca. Mira cómo está aquí. Mira, esta primera carta. Esta primera carta me deja a mí impresionada. Mira, esta primera carta. Mira cómo está. Así que, de verdad, sí que te lo digo. Las cartas están allí. Para que si tú las quieres revisarlas, puedas revisar. Y te des cuenta y me des tu opinión al respecto. Ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Tauro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!